Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos como configurar el nuevo password en los usuarios para ello vamos a venir acá y entramos a ventas por ejemplo y en ventas aquí en la zona derecha aparece el usuario vamos a preferencia del usuario y acá me va a salir este botón que es para cambiar la contraseña que sería este que está acá, cambiar contraseña, acá lo pueden ver doy clic sobre este botón, me dice, bueno me pide la contraseña antigua la nueva contraseña y me va a volver a pedir la contraseña de nuevo cambiar contraseña y con eso estaría listo bien, con eso me despido y adiós